La población de Canacín recibió apoyos y servicios que brindan distintas dependencias y entidades públicas en la Feria Interinstitucional Paquete Llegue, que organiza el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. La bienvenida estuvo a cargo del alcalde Carlos Fernando Andrade Muñoz, quien agradeció al gobernador Rolando Zapata Bello la generación de programas como este que permiten a las familias yucatecas acceder más rápido a diversos servicios. La jefa del Departamento de Vinculación del IEGI, Leticia Montes de Oca Manzanilla, destacó la importancia del trabajo conjunto con las autoridades locales para lograr contar con estos espacios que benefician a todas y todos los habitantes de Canacín. La directora de la Estancia de la Mujer en el municipio, Argelia González Soberanis, invitó a la gente para que se acercara y recibiera información de todas las opciones que brinda el Centro para el Desarrollo de las Mujeres con perspectiva de género de esta dependencia. Asimismo, explicó que las diversas dinámicas que realizan las usuarias de este espacio, quienes para la ocasión montaron una exposición y venta de alimentos que ellas mismas elaboran. En esta feria, el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado se sumó a las actividades como parte de los enlaces interinstitucionales del IEGI. Durante la jornada destacó la entusiasta participación de niñas y niños de la primaria presidente Miguel Alemán, quienes disfrutaron del Teatrino de la Prevención del Centro de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana y el Teatro Guiñol, Camino a la Armonía del IEGI. El Instituto del Deporte de Yucatán organizó una clase de Zumba. Asimismo, las mujeres tuvieron acceso a las inscripciones del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia a través del módulo de la Secretaría de Desarrollo Social. El Consejo Estatal de Población difundió información sobre el Programa Integral Protégete enfocado a la prevención de embarazos en adolescentes e infecciones de transmisión sexual. Noticias Día a Día.